¿Cómo va a llegar a diciembre? Bueno, ellas para crear y creo que la historia de Samantha y Willy pues creo que ha sido la historia más bonita para Jimena y para Fabián porque hemos recibido un cariño que la verdad no nos esperábamos. Eso es lo único que no planeé, eso es lo único que no esperé y lo único que me queda es decirles muchas gracias. Sí, definitivamente cuando Fabián y yo nos conocimos y estábamos en lectura, me acuerdo que un día dijimos vamos a entregarlo todo en estos personajes, vamos a marcar una diferencia de alguna manera y en ese momento nos hicimos cómplices y dijimos vamos a arriesgarnos y entreguémoslo todo a Samantha y a Willy porque queremos enamorar a la gente y creo que funciona. En esta recta final viene mucha, si han visto pasión viene demasiada pasión. Pero aparte van a llorar, van a sufrir, te van a odiar, te van a odiar. Si han visto drama, en esta van a odiar drama y si han visto sexo, no, en esta van a odiar, va a haber demasiado, demasiadas ganas de verlo. No morimos de la risa todo el tiempo. Es la mayor improvisación en esas escenas, nunca se planea nada. Nunca planeamos nada, jamás. Rompemos camas, televisores, floreros, cocina. Es muy intenso, quiero que sepan que es lo más intenso que he conocido en mi vida, o sea no le importa que tenga una camisa que tiene continuidad, la rompe porque ya ha roto como 10 camisas de vestuario o no. El director le da pánico cuando él tiene una escena así que se tiene que alterar porque dice no, ya este va a dañar el set. Lo que pasa es que como yo sé que Willy es un tipo tan apasionado, yo tengo que mostrar esa pasión al doble para que ustedes allá se rían y la pasen delicioso y nos sigan escribiendo esas cosas tan bonitas. Mientras tanto tienen que comprar vestuario, cambiar el set, volver a traer cosas nuevas, todo, ¿no? Ya se le salió el Samantha, ya empezó a regañarme. Ya estábamos haciendo una escena de amor y entonces yo empecé a quitarme la ropa así y ya le iba a besar a mi mujer cuando se me quedó la camiseta, la chaqueta en el bun, en el sonido. Otro día caigo en la cama y este viene como una rana así y se tira y boom el cual yo. ¿Como una qué? Una rana. Ah no, ahora que me escupa una rana pues. ¿Qué tal, no? Y se cayó esa cama. Y se cayó eso.